Mi nombre es Esnaladeila Iseca Sánchez, soy auxiliar de enfermería vacunadora de la SR de Servicios de Primer Nivel de San José del Guaviare. Lo más gratificante en este tiempo de vacunación COVID para mí es que estoy aportando un granito de arena a mi comunidad de acá del Guaviare para poner como una barrera a la transmisión del COVID-19. Por mi mente pasan todas las imágenes de personas, de amigos, de seres queridos, personas allegados a mi familia que han muerto por el COVID-19. Y eso me da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en este proceso de vacunación. No importa la hora en que salgamos a vacunar, los medios en que vayamos, pero es la fortaleza que me da de seguir adelante. En el día a día encontramos muchas personas que no quieren acceder a la vacunación. Es muy importante la educación que demos en ese momento que abordemos a la persona. Es importante saber que estas vacunas son eficaces, son seguras, ¿sí? Porque para llegar a nosotros pasaron por un laboratorio, hicieron ensayos y todo, entonces es segura. Es importante que sepan que si no se vacunan, no están pensando en la protección de su familia y de las personas que están a su alrededor. Entonces es importante la educación que uno le dé a esa persona para que ellos accedan a las vacunas. Y pues sí, lo hemos logrado. Hay personas que llegan de que no se quieren vacunar, pero con toda la educación, la importancia que le damos a las vacunas, al final acceden a vacunarse. La vacunación para mí es uno de los programas en salud más bonitos que hay. Y es gratificante saber que en nuestras manos está la salud de muchas personas acá en el departamento del Guaviare. Y lo más importante, y me he sentido muy orgullosa porque mis hijos se sienten orgullosos de mí, de saber de que yo soy una de las vacunadoras que está aportando el granito de arena contra el COVID-19 aquí en Colombia.